Hola a todos los cabros que ven mis videos, etc, y todo el charloteo y bla bla bla, la verdad es la leisera, mira la leisera de hoy es que voy a recomendar algunos canales de youtube que yo no veo muy seguido pero me gustan porque les doy mi torrida, si no solo dame vuelta a la cocodura, y ahora la cuestión es esta, hoy vamos a recomendar canales que de verdad se lo merecen, como por ejemplo, a ver, ya veamos la listita que tengo aquí, ZZGamerxiao y algo, Gilberto Sánchez Jiménez Santiago, Martín Gamer me gp, Suekuri, Maro Estatio, Jumper, Zobitos Info, Monolei, Me pareció este gallo o no, Pichol Pichodermixer, Red 25 vs Zombies, 3, LNOV, Desconocion 1600 y Maxima, Esos fueron todos los que recomiendo y de paso les mando saludos y les doy una fotito linda de perfil, Bueno este fue mi blog pero el subsidio fue muy short, 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 short. Dale ser ésta, Ay a todo esto, Adiós, amor y paz a todo el mundo, Bye. Música